¡Esas palmas! ¡Qué indignado! Que después de haberte dado Tomas sello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Y ahora el que tienes Otro amor no nos darás a los pies ¡Qué buena suerte! Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas Que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo sé muy bien, yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo Yo te amo Con que te quiera Y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres Sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro No tiene caso Nada me quiero con que me mires Es que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Soy muy feliz Mis amigos me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonta Que no me quieras Y yo les digo que no necesito Aunque me lo digan Que aunque te quiebra Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo, te dejo Aunque me cueste toda la vida No importa que llore Y sufra todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haber abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano como juego También Ahorita Estás Recordando Mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Que suelo haberme abandonado Y es muy tarde Y además Volver no quiero Tu abandono Me dejó Tan gran herida Pero dentro A la fortuna De vivir con quien no quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vaya más que la riqueta Y no regreses No hay dinero Cuando decidas volver Estoy a tu disposición No más, no quiero que después Me digas otra vez adiós Nomás con esa condición vuelvo contigo nada más Te prometo de una vez que no me vuelvas a dejar Si sabes bien que tú y yo podemos vivir felices Toda la vida, todo está en que tú te decidas Volver conmigo, vivita mía Cuando decidas volver estoy a tu disposición Nomás no quiero que después me digas otra vez adiós Nomás con esa condición vuelvo contigo nada más Te prometo de una vez que no me vuelvas a dejar No vaya a ser que tarde o temprano tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien te olvidas Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás, tarde o temprano serás mío Ya seré tuya algún día y lo tengo que lograr Llegas de amor que ya te lo advertí que no descansarás Hasta que estás mí una más Pues tú me gustas Y hace tiempo, mucho tiempo harás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Esas palmas Muchas gracias